En este vídeo se muestra el proceso que debemos seguir para hacer nuestra inscripción en un grupo docente CREA a través de Rayuera. Recordemos, antes de comenzar, que los grupos docentes son iniciativas individuales o en grupo de los docentes y que no necesitan que el equipo directivo participe en la solicitud. Cada uno de nosotros, como personal de un centro educativo, desde nuestro perfil profesional, personal en Rayuera, podemos hacer la inscripción en el grupo docente. Recordemos, también, que los grupos docentes CREA pueden estar formados por una persona o por un número indeterminado de profesionales e incluso que podemos contar con la colaboración de docentes de diferentes centros educativos. Si se trata de un grupo, como el último caso que comentábamos, una sola persona que actúa como representante desde su perfil docente personal en Rayuera, recordemos, hace la inscripción, accede a Innovatez, solicitudes y lo que aparece, bueno, son una serie de opciones. En primer lugar, nos pide que escojamos cuál es el programa en el que nos queremos inscribir. En este caso, docentes CREA. Aparece como información que no existen datos porque en el caso que estamos utilizando como ejemplo, el docente en cuestión no tiene aún ningún grupo docente CREA. Una vez elegida la opción que vamos a inscribir, solo tenemos que generar una nueva solicitud y tenemos ya el acceso a un formulario para rellenar. En este formulario hay dos partes o dos procesos diferentes. Algunos campos obligatorios. Nuestro centro educativo, que aparecerá en la lista correspondiente. Nuestro nombre, que lo seleccionaremos en este campo. No mostramos el desplegable para no mostrar datos de ningún docente, pero en principio, si yo hubiese elegido este centro, la EPA de Broza o la EPA de Alburquerque o cualquiera otra de la lista de centros educativos, solo tendría que desplazarme hacia el lateral y encontraré la lista de todos los docentes de ese centro y podré elegir el mío entre esos nombres. El nombre del grupo, que es potestativo, puede ser, por ejemplo, CREA Servicio TED, simplemente nos sirve para identificar un poco la línea en la que se está trabajando en ese grupo. La línea, y esta sí es muy importante, justo al nombre del grupo, porque ahí marcamos o elegimos si vamos a participar como creadores de contenidos o como experiencias CREA. A partir de ese momento, si escogemos experiencias CREA o escogemos creadores de contenido, pues participaremos o estaremos inscritos por Rayuela en una línea o en un grupo o en otro. Tendríamos, por tanto, la necesidad de escoger nuestro centro educativo, de elegir nuestro nombre cuando aparezca la lista personal del centro, darle un nombre más o menos identificativo a ese grupo de docentes CREA que estamos generando y, lo que es muy importante, elegir en cuál de las dos líneas que nos ofrece CREA estamos participando o vamos a participar en ese curso. La otra parte obligatoria es lo que aquí se denomina el tipo de documentación. Al estar haciendo una nueva inscripción, pues nuestra opción es proyecto, estamos presentando por primera vez un proyecto. La descripción no es necesario que explique todo el contenido, sino que es tan fácil como un campo que indique que estamos en un proyecto CREA. Y tenemos que adjuntar ese proyecto según el modelo que se nos facilita en el servicio TED. Siempre debe ser un PDF, porque si no, Rayuela nos va a decir que el documento no es correcto. Entonces, haríamos una búsqueda en nuestra información personal, la juntaríamos y aparecería aquí añadida. Una vez terminado prácticamente del todo este proceso, tenemos una parte opcional como información del proyecto. Señalar, si tenemos muy claro, cuáles son los planteamientos metodológicos de esa creación de recursos, las competencias clave que vamos a plantear y los niveles educativos a los que serían destinados esos futuros recursos educativos abiertos. Estas tres partes, como señalamos, son opcionales. Y debajo hay una que sí es muy importante y que es obligatoria y es esta pregunta, que nos pide la información de si, como docente que estamos haciendo la inscripción, si somos el único miembro, por decirlo así, de este grupo, en cuyo caso marcaremos sí y no tendremos nada más que hacer, simplemente hacer el check y nuestra solicitud ya estaría registrada, o si somos más de un docente, un grupo formado por varios profesionales de la docencia, de centros extremeños de cualquier nivel educativo, es decir, si somos más de un docente, marcaríamos la opción no, señalaríamos aquí, podríamos hacer una búsqueda de todos los docentes que participan y los iríamos incluyendo en la lista de miembros del grupo docente CREA, al que hemos dado un nombre determinado, un poco más arriba, que hemos elegido, por ejemplo, para que participe en experiencias CREA o en creadores de contenido y para cuya participación hemos juntado un proyecto. Con toda esta información haríamos el check correspondiente, aceptaríamos y ya aparecería la solicitud en nuestro espacio personal de Rayuela. Tendríamos que hacer un proceso inverso, es decir, ir a Innovate, ir a Solicitudes, nos va a pedir que hagamos unos cambios que no vamos a hacer y en este apartado, que nos lo mostramos para no identificar datos, pues ya aparecería nuestra solicitud que podríamos modificar, adaptar o mejorar en cualquier momento.